¡Saka chou! ¿Qué pasó? Y vamos con el vídeo de hoy antes de Chur. Ahora mismo estamos en directo, pásate por ahí, que estaré sorteando un par de códigos para la beta de Call of Duty Vanguard. Sí, para PlayStation. Y en un ratillo vendrá Chur, que estaremos en directo viéndolo de Chur y también llegarán las pruebas de Osiris. Entonces, como dice en el título, debes de ver este vídeo antes de las pruebas de Osiris. Para aquel que no sepa qué es las pruebas de Osiris, pues básicamente es la actividad final de PvP, jugador versus jugador, o de Crisol de Destiny. La actividad Ito de Crisol. Donde hay partidas de eliminación de alto riesgo que conducen a conseguir botín, armadura de alto nivel, armas exclusivas y algunos cosméticos. Y se han realizado cambios. Igualmente, antes de empezar a jugar, si eres nuevo, tendrás que completar un par de pasos. Lo han rebajado, lo han desfallado ese paso de aventura para que puedas entrar rápidamente a las pruebas. Pero también te digo que han cambiado requisito y es que para jugar ahora las pruebas de Osiris necesitarás tener el DLC del año. Es decir, este año, para jugar las pruebas de Osiris necesitas Billion Light. Si no tienes el DLC Billion Light, no podrás jugar. ¿Por qué han hecho esto? Para limpiar un poco más de hackers. Básicamente por eso. Y el año que viene, el 22 de febrero de 2022, tendremos que tener la Reina Bruja para poder jugar las pruebas. Ya está. ¿Y si tienes Billion Light cuando salga la Reina Bruja para poder jugar? No. Necesitas el DLC de ese año. Da igual que tengas los anteriores. ¿Listo? ¿Vale? Pues esos son cambios a la hora de acceder a las pruebas de Osiris. Pero también tenemos otros cambios muy sabrosos. Por ejemplo, ahora las pruebas permiten unirse a una partida y hacer matchmaking aunque no se tenga una escuadra completa. ¡Ojo! Queremos que un mayor número de jugadores pueda probar el modo y empezar a obtener recompensas aunque estos no tengan una escuadra. Podréis entrar en la lista de juego en solitario o con un amigo. Es decir, en solos, buscando solo, o siendo dos y que os falte uno. Y el juego, el matchmaking, se encargará de rellenar tu escuadra con dos o uno. Depende de los huecos que tengáis. Y si estás tres, pues entonces busca con tres. ¿Listo? Las pruebas por libre sin escuadras formadas de antemano exclusivamente en solitario. También estará disponible mediante los laboratorios. Es decir, que habrá un nodo de las pruebas para buscar solo por libre. Para que todo el mundo esté solo por libre y el juego te busque dos warrens contigo. Conseguir un pase impecable por vuestra cuenta será casi imposible. Pero seguro que algunos lo conseguís gracias a los jugadores con los que os emparejéis. Cambios relacionados con las reglas de actividad. Se ha reducido el tiempo de la ronda a 90 segundos ante las 120 segundos. Ralentizar el ritmo de la partida para esperar a que la energía de habilidad se rellene no es divertido ni para el equipo vencedor ni para el equipo perdedor. Somos conscientes de que este tipo de comportamientos no desaparecerá por completo, pero sí reducirá su frecuencia. Los gestos siguen mostrando la vista en primera persona y las espadas no se pueden equipar a menos que tengas munición. Este cambio también afecta a eliminación y supervivencia. Si os quedáis sin munición de espada mientras la estéis usando, estaréis obligados a cambiar a otra arma. De esta manera, los jugadores ya no podrán quedarse escondidos detrás de una esquina sin ponerse en riesgo. Así que los gestos y espadas y munición te quedarás en primera persona. La munición pesada y la munición especial ya no se acumulan para la siguiente ronda de locos. Si el equipo vencedor acumula toda la munición que ha recogido, mientras que el equipo perdedor vuelva a empezar con la cantidad de munición por defectos, se genera un efecto bola de nivel demasiado grande. Recompensas y reputación. Ahora, San 14 tendrá nuevos niveles de las pruebas, una nueva reputación y nuevas recompensas. Se han eliminado las fichas de las pruebas. La reputación se consigue tras completar una partida, según el número de rondas ganadas de vuestro pase. Ahora, los pases pueden registrar hasta 20 rondas ganadas. Al poner énfasis en ganar rondas individuales para obtener recompensas principales, todos los jugadores tendrán objetivos más realistas, sea cual sea el nivel. Como no es necesario ganar partidas enteras para conseguir las recompensas, siempre tendréis una razón para seguir intentándolo, aunque os hayáis quedado un poco atrás. Al subir de nivel, obteneréis un engrama de las pruebas. Os daremos más información un poco más adelante. Los engramas poderosos de las pruebas aparecen cada 3 niveles antes de vuestro primer reinicio de la temporada. Tal como sucede con las demás reputaciones rituales, hay otras recompensas que ganar cada 3 niveles. Los niveles de las pruebas tienen una de las armas únicas de las pruebas en el nivel 10 y en el nivel 16, del primer reinicio de cada 3 durante la temporada 15. Aquí tenemos la imagen del nuevo Sanketor y sus recompensas y el pase de la ferocidad. Pases. Uno de los elementos más restrictivos del anterior sistema de las pruebas era el énfasis que se ponía en las victorias. Así como en ganar a menudo para conseguir recompensas, aunque ganar partidas seguirá siendo importante para llegar hasta el faro, vamos a realizar algunos cambios para permitir que los jugadores entren en la actividad y consigan recompensas sin necesidad de reiniciar el pase con frecuencia. Los pases ya no registran las derrotas. Esto os permite seguir jugando y ganando tanto partidas como rondas para conseguir recompensas. Podéis seguir reiniciando vuestros pases tras sufrir una derrota, pero ya no es obligatorio hacerlo tras sufrir un total de 3 derrotas. Los pases registran hasta 20 rondas ganadas, se han reorganizado los pases, el de la compasión no resulta demasiado útil a menos que vuestro objetivo sea conseguir un pase impecable, y los precios de todos ellos se han visto reducidos significativamente. Ahora los pases son comunes para toda la cuenta. Podéis jugar ahí con 6 recompensas en el mismo pase con cualquiera de vuestros personajes. ¡Qué locos! Cada semana habrá 2 desafíos para las pruebas. Ganar 7 partidas en total durante el mismo fin de semana, y ganar 50 rondas. ¡Ojo! Obteneréis progreso adicional según el número de victorias de vuestro pase, o sea, eliminando los desafíos 3, 5 o 7 victorias. Una vez alcanzada la reputación máxima, podréis reiniciarlo y obtener un fragmento ascendente aún en grama sesional. Al igual que las demás reputaciones rituales, los niveles y las recompensas de las pruebas se reinician cada temporada. Además, nos gustaría que los jugadores se implicaran más con sus pases en vez de reiniciarlos cada vez que pierden una partida. Las partidas ganadas con un pase que tenga 7 victorias otorgan la posibilidad de obtener el grama de las pruebas adicionales, materiales de obra maestra y armadura de las pruebas con estadísticas elevadas. La experiencia del faro no va a cambiar. Conseguiréis un arma hito de nivel experto única la primera vez que lo visitéis con vuestra cuenta cada semana. Todos los modificadores y objetos cosméticos están disponibles en el cofre como recompensa por las demás visitas. Engramas de las pruebas Ahora, al desencristar los engramas de las pruebas, se puede obtener una selección de armadura disponible en ese momento y de armas que no son de nivel experto. No es necesario desbloquear una pieza de armadura o un arma para que aparezca en el engrama. Podéis concentrar vuestras engramas con San 14 para obtener objetos específicos que ya hayáis recibido antes. Si ya habéis conseguido un pase impecable esa semana, podéis concentrarlos para conseguir versiones adicionales del arma de nivel experto semanal. Que sepáis que puede resultar un poco... CARO Aquí vemos a San 14 Ahí donde... Descodificación concentrada Si ya obtenéis un arma y quieres mejorarla, pues así lo podéis hacer. Pero es caro, nos dice. MASH MAKING Ahora, podéis empezar a emparejaros en MASH MAKING con jugadores que tengan el mismo número de victorias en el pase, así como un rendimiento similar en las pruebas durante esa semana. Hemos previsto tener en consideración un montón de factores diferentes y estaremos pendientes para realizar los ajustes necesarios con el objetivo de encontrar un equilibrio entre calidad de la partida y tiempo de MASH MAKING. Si el MASH MAKING tarda más de la cuenta, se ampliará el factor de similitud hasta que se encuentre el número de oponentes necesarios para empezar la partida. Y por último terminamos con una actualización sobre el sistema Antichetos Battle Eye, que al comienzo de la temporada de los perdidos, anunciaron el lanzamiento suave de Battle Eye Antitrampas en Destiny 2. A lo largo del lanzamiento suave, hemos estado iterando y mejorando nuestra capacidad para detectar varios trucos que tienen impactos negativos en las experiencias competitivas dentro del crisol, así como otros trucos que se usan para obtener una ventaja en las actividades de PVE. Si bien todavía estamos en nuestra ventana de lanzamiento suave, queríamos compartir una breve actualización de progreso con ustedes. Hemos podido detectar y eliminar a numerosos jugadores que intentan eludir nuestras detecciones de trampas mientras construimos sobre la base nueva que Battle Eye nos ha proporcionado. Si bien no tenemos números específicos para compartir, queríamos señalar que nuestro lanzamiento suave va bien, bastante bien de hecho. Vamos a comenzar a implementar prohibiciones automáticas para una variedad de trampas justo a tiempo para el primer fin de semana de las pruebas de Osiris. Si bien estamos entusiasmados con este desarrollo, no hay una solución milagrosa en los esfuerzos en curso contra las trampas. El equipo permanecerá alerta y continuará mejorando nuestras detecciones e investigando informes. Si encuentra algún tramposo potencial dentro de Destiny, utilice las herramientas de informe dentro del juego o nuestro formulario de contacto en Bungie.net. Nuestros equipos siempre aprecian mucho cualquier información adicional que puedas proporcionar. Si deseas obtener más información sobre la integración del software anti-trampas de Battle Eye, no dudes en consultar nuestro artículo de soporte. Así que sí, Battle Eye está funcionando y parece que ha funcionado bastante bien. En cuanto se refiere a suave, quiere decir que primero el Battle Eye no está al 100% funcionando ni completo para todos los guardianes, sino para un grupo específico. Y pues parece que ha dado resultado y ya está detectando trampas para Crisol y PVE. En PVE también hay hackers, sí. Hay gente con munición infinita y con super infinita, lo que sea, no hay que. Pues lo están detectando y si te topas con alguien que crees que es sospechoso, repórtalo. No hay problema. Si no lleva nada, no lo van a banear. Y si lleva algo, lo van a banear. Gracias a ti. Así que cualquier duda, repórtalo y ya está. No pasa nada. Así que estamos ahora mismo en directo. Pásate por ahí. Estamos sorteando hoy un par de betas de Vanguard que se activa hoy. Y luego veremos Chornami. Así que date un buen like, compártelo, suscribirte para más. Y nos vemos por la estrella. Muchas gracias. Chornami.